Diego Parrado, el jugador del Real Madrid, debutó con Bolivia, ya que la selección boliviana de fútbol en la categoría sub-20 se enfrentó a la selección venezolana de la misma categoría, en su segundo partido amistoso de preparación de cara al sudamericano que se disputará en Colombia en el año 2023. Lamentablemente, la verde perdió contra el combinado venezolano por dos goles a cero, en el estadio Ramón Tabuchi Aguilera en Santa Cruz. Hay que recordar que la selección boliviana de fútbol sub-20 volverá a enfrentar a Venezuela el 15 de diciembre. Cuestión, el jugador boliviano español que pertenece al Real Madrid se por fin debutó con la selección boliviana de fútbol. ¿Crees que Diego Parrado Olmos será un aporte importante para la selección boliviana de fútbol?